¿Qué tal amigos de Afinauto? Tenemos un Corsa 2003 Aquí te vamos a mostrar rápidamente como detectar un fallo en los cilindros Sin usar escáner Bueno, nada más sin escáner, bien Miren amigos, lo que hacemos nosotros Al igual que muchos colegas, pues es empezar a revisar este Quitar ya sea los cables uno por uno o inyectores Yo recomiendo inyectores, porque aparte acá te dan unos toques mi hermano Que ah, bruto Entonces, mejor vamos a checar, vamos a empezar por inyectores Mira, vamos a empezar aquí por el 4 Ahí ya falló el carro Si lo sientes Ahora vamos a checar el número 3 Aquí ya falló el carro, fíjate como tiembla Voy a dejar que estabilice, vamos con el número 2 También ahí está el fallo Número 2, bien Y el número 1, nada, mira No nos falla Bien amigos, entonces aquí tenemos el problema A este lo vamos a checar solamente con un LED Con un LED como este Vamos a ponerlo Aquí donde está, donde no tenemos señal Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa A ver si puedo Mira amigos, aquí no destella Dale, vamos a ponerlo en el número Vamos a poner en el número 2 Que si falla Está fallando Ahora vamos a ponerle LED Ahí está amigos, miren Dale Aquí si está trabajando Entonces, ¿qué quiere decir amigos? Que el cilindro que nos está fallando Es el número 1 Y el fallo Y el fallo No lo tenemos en En bobina Ni cable Ni bujía Lo tenemos en el inyector Si hubiera Si hubiera Parpadeado este Entonces el problema ya lo tendríamos por acá Pero ahorita no vamos a ir a ningún lado Lo vamos a Vamos a A checar las señales de este De este cable Vamos a ponerlo otra vez Ahí está Sale No tenemos señal Vamos a comprobar rápidamente Con esta lámpara Qué es lo que nos falta Seguramente va a ser Los pulsos Vamos a ver Es un poquito complicado Este Hacer un video Y checarlo Pero vamos a ver si podemos Ahora ahí no se puede ¿Qué creen amigos? No tenemos ninguna señal A ver Permítanme un poco Tú me dices Bien, miren Vamos a checar el El número 2 Corriente Y aquí tenemos Pulsos Vamos a ver Vamos a ver cómo trabaja Ahora ya no tenemos Tampoco Ahora vamos a ponerlo No sé, ahí está A ver Tenemos corriente Ahí se mueven Ahí se mueven un poquito Con este Con este equipo Le quitas la luz Ahí se mueven un poco El voltaje Aquí en este tenemos Miren, aquí tenemos Los 12 voltios Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo en el otro Y vamos a ponerlo en el otro Y ahí tenemos Pequeños Pequeños voltajes Ahora vamos a poner El que está fallando El que está fallando Pues no tenemos nada Tal vez las líneas abiertas No nos da corriente En este Ni en el segundo Tampoco nos da nada Aquí van a hacer Las Tal vez El cablado abierto Vamos a revisar Miren amigos Ahorita jalando Ya el cablerío Miren Está quebrado Está abierto Y pues se ve Que ya se fue reparado Sale Este es el detallero Vamos a ver Cuáles de los 12 Este Tiene nuestra Alimentación 12 voltios Está abierto El switch Checa La corriente Ahí está Nuestra Señal De Pulsos Y A ver Vamos a esperar Está abierto El switch Si A ver Hay que hacerse nada El otro Bien amigos Nos falta Nuestra alimentación 12 voltios A ver amigos Vamos a checar Las señales Primeramente Del número 2 Que tenemos Está trabajando Ahí está Mira Y esa es la De los pulso Ahora vamos a revisar La cableado Para detectar Cuál es Está este El pulso Y ahí está La señal Entonces Esta es la señal Aquí lo vamos a Abranar El pulso Cochín El pulso La playa El pulso De no De no ¡Gracias!